Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Hoy os traigo la review de los auriculares Fifine AmpliGame H6. Auriculares gaming muy completos con un micrófono de muy buena calidad. Comenzamos haciendo un breve repaso por la caja y su contenido. Tenemos una caja de cartón bastante simple en la que vemos el diseño de los auriculares y las características más importantes, entre las que destaca el sonido virtual 7.1 del que luego os hablaré. Dicho esto, abrimos la caja y aquí no tenemos un packaging muy cuidado, viendo todo un poco suelto, simplemente tenemos los auriculares sin ningún tipo de protector ni nada y por lo demás aquí no vemos nada más pero sí que nos trae un pequeño manual de instrucciones que en mi caso he perdido. Hasta aquí el contenido, nos centramos ahora en los auriculares, auriculares que son de tipo over air que nos cubre la oreja. La construcción es en plástico, un plástico de buena calidad, con buenos acabados y tenemos en la parte de las almohadillas y en la parte superior piel sintética. Tiene un peso de 330 gramos con micrófono incluido ya que este se puede retirar. Un peso que no está nada mal, los he utilizado durante muchas horas y sin problemas. Se adaptan en tamaño, yo por ejemplo tengo una cabeza bastante grande y no tengo ningún problema, luego son bastante adaptables, eso sí no se pueden doblar, no se pueden plegar para guardarlos. Una cosa que me ha gustado bastante es que no aprietan, no sientes que te están presionando la cabeza, por lo cual es algo positivo. Y luego en la parte exterior de las copas tenemos las luces RGB con el logo de la marca La Sonrisita. Estos auriculares son alámbricos, por lo cual funcionan con cable, un cable que es trenzado, de estos de tela que están muy bien y tiene una longitud aproximada de un metro y medio. Tamaño que me parece ideal para que no molesten de muy largo ni de muy corto. Aquí solo tenemos una conexión que es USB, no tenemos ya de 3.5 ni ninguna otra posibilidad, solo USB. Son unos auriculares multiplataforma compatible con Mac, con Windows y con la Play 4. Lo he utilizado en Mac para trabajar, también en Windows para jugar y para trabajar y en la Play para jugar y en todos los casos me ha funcionado sin problemas, buena compatibilidad. Luego en el cable encontramos un pequeño mando de control, un mando de control que nos permite subir y bajar el volumen, activar o desactivar el modo 7.1, mutear o desmutear el micrófono y también permite cambiar entre los tres tipos de ecualizador que nos trae. Uno para música, uno para películas y otro para juegos. Los ecualizadores no están mal, no son ninguna maravilla, pero sí que es cierto que se adaptan un poquito mejor a cada contenido. Aquí lo que he hecho en falta es que estas marcas tuvieran una aplicación que nos permitiera hacer nuestro propio ecualizador y poder elegir el sonido a nuestro gusto. Y el sonido 7.1 no me acaba de convencer, el resultado no me parece bueno, la gran mayoría de las veces lo he utilizado en el modo normal. Y básicamente esto es lo que podemos hacer con este mando de control, un mando que es un poco plasticoso, pero que funciona bien y se agradece tener todo eso a mano. Hablemos ahora del micrófono, micrófono de condensador omnidireccional y este es uno de los puntos fuertes de estos auriculares. Micrófono que se puede quitar y poner fácilmente, a diferencia del cable que no se puede retirar, pero el micrófono sí que nos lo permite, podemos quitarlo si nos molesta y si no lo podemos colocar cómodamente. Y aparte tenemos una muy buena calidad en este micrófono. Fifine es una marca que hace muchos micrófonos y lo hace bastante bien y en este caso si ha notado tenemos un micrófono de buena calidad en estos auriculares. Os dejo una pequeña grabación sin edición. Prueba de micrófono de los auriculares Fifine AmpliGame H6. Un sonido claro de buena calidad. La verdad es que me ha gustado mucho el micrófono de estos auriculares. Un micrófono que además de jugar te puede servir perfectamente para grabar un vídeo con voz en off o hacer directos en YouTube, en Twitch. Graba bien, tiene calidad y el ruido que capta no es muy grande. De hecho, para que tengáis una idea, me voy a callar para que veáis el ruido que capta de fondo. Y vamos finalizando con las características de estos auriculares. Hablemos ahora del sonido. En este caso tenemos unos drivers de 50mm dinámicos, una frecuencia entre 20Hz y 20kHz y una profundidad de 24 bits. Profundidad que nos permite obtener un audio más rico a la hora de jugar y obtener una mejor experiencia. Y aquí os voy a contar mi experiencia en cuanto al sonido probando estos Fifine H6. Son unos auriculares que suenan bien, en bajos, medios, altos, tenemos un sonido claro, definido, unos graves que están presentes pero nada exagerados y para jugar la experiencia es bastante buena. Yo no soy ningún jugón, de hecho juego bastante poco, pero de vez en cuando he hecho alguna partidilla al Call of Duty, al FIFA y al menos la experiencia con estos juegos ha sido positiva. Un sonido con bastante detalle que si no eres muy exigente te sirve sin problemas. No obstante, si eres un jugón que juega mucho y estás acostumbrado a tener unos auriculares de calidad, se te pueden quedar cortos. Pero para un gamer ocasional que quiera unos buenos auriculares sin gastar mucho dinero, pueden ser estos una buena opción. Luego también lo he probado con series, vídeos de YouTube, música, pero no son unos auriculares para eso. Pero el tema de vídeos y demás no está nada mal, pero para música sí que flojean un poquito. Y lo que dije anteriormente, el sonido virtual 7.1 a mí personalmente no me ha gustado, creo que no aporta mucho. Considero que no está muy bien conseguido, así que no le doy mucha importancia a esta función. También deciros que he leído por ahí de que tenía como cancelación de ruido activa, pero no, no tiene, al menos en mi unidad no he encontrado ninguna función que tenga cancelación de ruido activa. La pasiva no está mal, tenemos un aislamiento medio, estándar, lo que viene a ser habitual con este tipo de auriculares. Y creo que no se me olvida nada unos auriculares que son cómodos, que no presionan, que se escuchan bien, que tienen un gran micrófono, iluminación RGB discreta y que cuestan 50€. Calidad-precio creo que están bastante bien. No me atrevería a decir que son los mejores por este precio, pero sí uno de los mejores en cuanto al micrófono. Y hasta aquí la review, espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, ya sabéis, like, suscripción, compartir y todo eso. Nos vemos próximamente con un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima!